Aquí en este video voy a mostrarles como quitar esta banda nada más utilizando una llave y un desarmador van a buscar la tuerca o la llave que le quede aquí en este caso es una 316 para hacer este movimiento aquí en la parte de abajo se mete este desarmador haciéndole presión entonces se le da vuelta a la polea y ya la banda se sale sola como que se descarrila y sale así es la forma de quitar la banda sin andar aflojando nada y para ponerla es lo mismo ustedes la acomodan aquí al ponerla la van a poner a fuerza que haga presión y la misma banda se va a poner se va a meter y ya queda chueca ya nada más le regresan a la suposición y ya queda y esta es la forma de que cambiar una banda con una simple llave que le quede aquí que sea la medida exacta para que no se barra eso es todo en este video suscríbanse a mi canal yo soy Charlie El Eléctrico muchas gracias